¡Mierda! ¿Es él? ¿Quién? ¿Eres de Salamanca? Pues cógelo que es un cliente Sí Hola Claro que sí Estamos en el piso las 3 Claro Siempre Lo que quieras Vale Vale, vale, vale En una hora estamos aquí y vamos a seguir Así que ven Venga, haz ahora Viene ahora Sí, pero yo no le conozco ¿Qué es eso de ahora? Es más bien de Díaz Ah, pues mira, hacemos una cosa, cuando termine me lo pases Y así le sacamos lo que podamos Mira, yo creo que me voy a ir, porque total, cuando hago un tío apestoso Pues me voy a mi casa con mi hijo y con mi madre Pues no tía, es tu trabajo como que por un tío apestoso Que alguno es guay Pues te quedas, le he dicho que estamos las 3 Y sabes que luego hay follón así que te quedas Y luego cuando vengas y veamos que pasa Te vas Bueno vale, pero me quedo, pero 50 euros por lo menos 50 euros, venga hombre, por favor Yo cuando estaba en Marbella sacaba 400 en la obra Sí, pero este no es Marbella No, ya, pero iban todos de coca y a la venga así Pimpa, pimpa, un 400, 400, 400 En cambio esa Sebastián me lo tenía que... ¿Y qué haces aquí, si en Marbella te iba tan bien? Hombre chica, hay que evolucionar En el sector de las prostitutas Madre mía, pues sí que prosperas tu bien Una profesión como otra cualquiera Pues hay que tener cuidadito con este que le gusta Hasta el final sin condón, eh Lo que pasa es que como se pone coca Pues no se entera lo que Claro, tú se lo pones y punto Sé que son todos unos hijos de puta Mira, el año pasado iba yo ciega a coca Un día que estoy en mototillas con uno de una serie No voy a dar nombre ¿Quién era el de la serie? Ah, no voy a dar nombre Mario Casas Ah, no voy a dar nombre Y entonces va y... Me retorció el pezón, ¿vale? Me dejó hasta ganarte y todo Pero tía, no vayas por ahí enseñando eso Bueno, yo me acuerdo una vez Al principio de trabajar Que me llaman a cargar Y me meten en una habitación con mi tío Con mi cliente Pues el cuarto estaba súper oscuro O sea que no veían nada Y al rato entra otro Y decían a la luz Pues el cliente resulta que era un amigo de mi padre Pero de toda la vida Que lo contuve de toda la vida Y dice... ¿Qué ha ocurrido? Tampoco es pa' tanto, eh Oye, mira al lado... Mira al lado... Bueno, podría haber sido tu padre, tía ¿Qué dices? Tía, tu padre Ni tu padre, ni el mío, ni el tu padre Como mi padre No, madre mía No serían tan raros, tía No, no, no Que el padre sea un putero No significa que el padre sea un putero No, eh Mira bonita Mira bonita Todos acaban yendo de puta alguna vez Y además le gustan jóvenes No Muere Sí Yo creo que me conservo bastante bien, eh Aunque debería ir al gimnasio porque tendría... Sí, sí, sí Qué bien te conserva, sí Mira Guau Guau ¿Viste? Así hacemos todas, eh Está incalculada, eh Bueno, ¿qué? ¿Nos ponemos una raya? ¿No me ve que venga? Uy, hace cinco minutos que me puse en una Voy a esperar un pico Vale, vale ¿Tenéis dinero para ganar ya? Por los cintos laborales Por los cincuenta que me va a dar el otro Voy a llamar al camello Pero si... Vienes de este, ¿no? No viene de este con... Claro, tía Pero pa' él, pa' él Que luego te descontrolan mucho y hay que trabajar Pero... Oye, pregúntale cuánto está el cristal Oye, pero ¿qué pasa? ¿Que no soy profesional yo? No, tía, no lo eres Es que no te pones de... Que nos conocemos Que te he visto Que no Ya Ya A ver que no Que nos conocemos No, 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 no Vamos a ver Los obreros usan botas de protección Nosotras usamos Coca de nariz Exactamente No, pero la Coca no es de... ¿Qué me estás contando? Herramienta total Herramienta total Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pues nada, eh Cocaro Vete por ahí Bueno, pues me voy Me lo quiero llevar de Salamanca, eh No, no, luego no vengas El coca llorarme Te vas a por coca Y después con tu hijo Qué chunga eres No, chunga, es tú que te metes coca Y luego vas de amiga tú, de las prostitutas Y en cuanto puedes Me la sueltas Yo te quiero, tía ¿Qué me vas a querer? Te quiero, tía Tú no te quieres ni a ti misma ¿A quién vas a querer? Yo a mí no mucho Pero a ti te quiero mucho, tía ¿Qué me vas a querer ni a ti? Que sí, coño Te quiero Ustedes están escuchando No ¿Por qué? Es que se nota, eh Y de Salamanca, tía Ya está por ahí, yo creo, eh Ha pasado una hora volando Una cosa Qué pereza, qué pereza Qué pereza, verdad Es que lo ponía Qué pereza de Salamanca Qué pereza ¿Quién se lo queda entonces? Pues las tres, ¿no? Pues si no, a ver qué coño hago yo aquí Teniendo al niño con mi madre en casa ¿Las tres? Claro Pero ¿cómo? Esto vamos a hablarlo, eh Pues empieza tú Y te vas con el chiquillo Vale, pues venga Venga, pues ágilas ¿Abrele la puerta? Yo no ¿Y tú? Tú tampoco quieres, claro ¿Ha tocado? Pues no, ha tocado Yo que he escuchado algo, eh ¿Y tú qué ves? ¿A través de las paredes? Que no, tía, que lo siento como los perrillos Ah Bueno, voy a abrir la puerta A ver si... Estaba por ahí Me tenia harta la clave, eh Pues como...